Hola, hola mis amores, bienvenidas a mi canal cupones gratis. Hoy les traigo un videíto en donde les voy a enseñar cómo ustedes pueden utilizar la aplicación de Saving Star subiendo un recibo diferente a una tienda que no tenga una tarjeta que ustedes puedan vincular directamente a esta cuenta. Así que si es que quieren saber cómo se hace, vamos a comenzar. Bueno mis amores, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar a nuestra aplicación que en este caso va a ser la aplicación de Saving Star. Si todavía ustedes no se han descargado esta aplicación, les voy a dejar el link aquí abajito en la caja de información para que ustedes puedan descargar esta aplicación. Vamos a esperar que cargue. Me gusta mucho esta aplicación porque los rebates se procesan solos pero esta vez les voy a mostrar cómo ustedes pueden procesar un rebate cuando no tienen una tarjeta vinculada a esta cuenta. Cuando ya tenemos listo lo que es nuestros productos, siempre van a activar todas las ofertas. Deben tener activadas para que su reembolso se procese antes de hacer ustedes la compra. Aquí están todas las tiendas que cuentan con esta aplicación o con esta forma de hacer reembolsos. Y en este caso voy a elegir la tienda de Walmart que es en donde yo compré el producto. Aquí vamos a darle clic en Submit Receive o subir el recibo. Vamos a darle clic en verificar el ítem o el item que es el ítem que nosotros compramos. En este caso aparecen unas peras. Siempre les va a aparecer este anuncio y ustedes pues si compraron unas peras van a poner en el visto. Yo no compré así que yo presiono la X. Y después vamos a presionar en Procesar, escanear el ítem que nosotros compramos. Entonces nos va a aparecer esta imagen que ustedes ven aquí. Y bueno, ya andaba en mi carro que por eso se ve todas las cosas ahí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el producto que compramos y vamos a escanear su código de barras para que se enliste en la aplicación. Como pueden ver, aquí dice que sí es el producto correcto. Así que ya se enlistó en la parte de abajo el producto. Después lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic en esta parte donde dice Snap of your Recipe, que es subir su recibo o tomar la foto de su recibo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar fotos a nuestro recibo. A mí en lo personal me gusta tomar varias fotos. La tomo del recibo completo. Me gusta tomar también muy cerca del producto que compré para que así no haya inconvenientes con la aplicación y no se demore en pagarme ni tampoco tengan alguna duda de que fue el producto correcto el que estoy procesando. Tengan muy en cuenta las fechas para que ustedes puedan hacer sus rebates correctamente usando la aplicación como se debe. Aparte de eso, la aplicación de Saving Star tarda alrededor como de 5 días prácticamente en subir o procesar un recibo. Si es que ustedes suben el recibo un día como fin de semana, muchas veces se demora un poquito más, pero a mí prácticamente como a las 72 horas o a los dos días ya está listo mi rebate o mi dinerito aquí en esta cuenta. Espero les haya servido muchísimo este video. Espero les guste. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle like a este video, compartirlo con otras personas para que también aprendan a usar esta clase de aplicaciones. Y conmigo nos vemos en mi próximo video. Besos. Bye.